Una boda de cuento para una aristócrata española. Fabiola de Mora y Aragón, cuarta hija del marqués de Casarriera y conde de Mora, se casaba con el rey Balduino en el año de 1960, y las revistas del corazón de la época se hacían eco de aquella historia de amor. La pareja real parecía vivir en una luna de miel eterna, con afinidad en todo, también en su profunda fe católica, la que llevó a Balduino años después a abdicar por un día para no firmar una ley del aborto. Pero su matrimonio estuvo marcado también por la falta de descendencia. Tras la repentina muerte de Balduino en Motril en 1993, fue su hermano pequeño Alberto quien se convertiría en rey de los belgas. Mantuvo siempre una relación difícil con su díscolo hermano, el aristócrata Jaime de Mora y Aragón, estrella de la sociedad marbellí, aunque ambos acabaron reconciliándose. Fabiola fue siempre una figura respetada y querida en la Bérgica de Francos y Balones, dedicada a las causas sociales y a venerar el recuerdo de su esposo. Aunque un escándalo ha enturbiado sus últimos años, vividos en retiro, un escándalo fiscal en torno a la fundación que administraba los bienes de sus herederos.